Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Yuri, bienvenidos a un nuevo capítulo del Resident Evil Outbreak File 2. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo mi parte excelente, con muchas ganas de jugar este juego, como siempre. Y llegamos al final. Así es, hemos pasado todos los capítulos, bueno, casi todos, nos falta el último. Este capítulo se nos habilita, por decirlo de alguna manera, al final. Es decir, una vez que hayamos pasado todos los episodios. Pasamos todos y entonces se nos habilita el último, que es el final del camino. Ese episodio de los más largos dura casi, tal vez un poco más del doble que los otros en términos de tiempos. Porque no se sitúa solamente en un lugar. Fíjense que en este escenario jugamos en la policía de Raccoon City, en un hospital, en metro, en zoológico. Son unos lugares específicos, ¿no? Donde tenemos que ir dando vueltas y resolviendo algunas cosas para poder avanzar. En cambio en este, en este episodio, vamos a ir recorriendo varios lugares, ¿sí? Y por eso va a ser bastante largo el video y el episodio en general, ¿no? Porque al ir recorriendo varios lugares, tendremos que hacer varias cosas. Además de enfrentarnos con distintos enemigos. Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces, el final se aproxima inexorablemente, pero aún no había una esperanza. Mientras la ciudad sucumbía al caos, decimos plantar cara y luchar. Este escenario, por lo que estuve viendo, estuve jugando con Kevin, ¿sí? Pero al principio, en el video, aparece David. Así como protagonista. Así que vamos a elegir a David, a quien parece que es el escenario de él. No lo vamos a dejar afuera, pero creo que en este, recién evil. Sí, 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 sin duda no jugué ni un capítulo con él. No es completado, perdón, me puse el botón. Ahí está, entramos. Y elegimos a David. Y vamos a seguir a Yoko. Sí, a Yoko. Normal, para que nos acompañen con sus mochilas y podemos guardar más elementos. A ver un poco. No, 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 no. Bueno, el señor no va a hacer, no, no, va, le va a hacer el aguante a ella. A la niga. Y ella se fue a buscar algo. Ahí está David, como le decía. Fíjense, es un asesino brutal. No la teníamos así a David en esta fase tan violenta y expresiva con un caño. Pero así es él, al parecer. O los zombies, o tu vida. Cinco minutos después, a la desesperada. Bueno, como ven, estamos en... En los laboratorios Umbrella. Sí, ahora, tomemos eso y salimos de aquí. Ya, se empezó a pudrir todo. Seguido en los problemas. Bueno, entonces, como le decía, estamos en los laboratorios Umbrella. No va a ser el único lugar en recorrer este episodio. Bueno, tanto Linda como Carter son científicos. Sí. Y el lugar está repleto de hunters, ¿sí? A ver, acá. Nosotros tenemos que buscar la llave para poder ingresar a la sala de examenación. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tienen? ¿Todo bien? Vamos. Vamos a buscar la llave para poder ingresar a la sala de examenación. Acá vamos a ir viendo un montón de experimentos y boludeces. Está bastante dañado también el lugar. Hay zonas donde hay fuego. Esta parte es muy importante. Tenemos que memorizarnos los tres numeritos esos en sangre. Y no sabemos el orden, pero sabemos que son esos tres números para poner el código en una puerta y poder abrirla. Sí, fíjense, ahí está el fuego que les decía. Digamos que en el laboratorio no están en muy, pero muy buen estado. Como si está haciendo toda la mierda. Hay lugares donde no podemos... ¡Oh! ¿Para qué? Vamos. No se queden ahí peleando con esos malditos hunters. Te saltan a la cabeza y te cortan de una. Como los viejos Resident Evil. Son enemigos conocidos, ¿no? Los hunters. ¿Sí? Aquí tenemos la llave, entonces... Vamos a darle la pistola a Yoko. Ella no tiene arma. De nada, querida. Un papel... Internal Memo. Compuertas anti incendios. Las compuertas se cierran de forma automática en caso de emergencia. Para abrirlas hay que introducir el código de tres cifras en el panel de control. Todas las compuertas utilizan la misma contraseña. Por motivo de seguridad, la contraseña se cambia cada 24 horas. Los empleados deberán consultar sus ordenadores cada día para obtenerla. Bueno, nosotros no sabemos cuál es la contraseña, pero sabemos que el muerto, ahí el cadáver que estaba tirado, utilizó el código. Este... Y dejó marcados esos tres dígitos. Toma, Yoko. Ahí tenés munición. Así que... No tenés ahora el arma, así que vas a cuidar mi culo, ¿eh? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es... Volver. Boludo, vos estabas golpeando la puerta, pensé que era un hunter. Eso no vi tampoco nunca, ¿no? Generalmente cuando golpean la puerta es porque está por ingresar un zombie o un bicho o lo que sea. ¿Pero qué estaba haciendo Kevin ahí? Estaba golpeando la puerta. Ahí hay un hunter. Era un hunter, me parece, ¿eh? Era un hunter. Déjate de joder que viene a gastar munición y tratar de esquivarlos. Este Kevin es un loquillo. Básicamente lo que vamos a estar haciendo acá es dar vueltas de acá para allá. Mirá hasta dónde viene el hunter. Vamos a ir dando vueltas por todos lados, encontrando cosas, llaves, necesitaríamos tarjetas también. Acá ya tenemos, bueno, cura. Vamos a darle a Yoko. Le va Yoko. De nada, querida. ¿Qué nos dice esta linda? Hay cientos de hunters en edad. Ya nos dimos cuenta. Podemos escapar por la salida este con mi llave. Dice ahora que sería un suicidio. Carter lo sabe perfectamente. Y yo tenía una idea. ¿En qué consistiría? Bueno, la idea que tiene es bastante pelotuda y ya la van a ver por qué. Estos ácidos son tremendos. Y le encajas bien, porque, ¿vieron? Este resignible es una poronga para apuntar. O por ahí nosotros somos demasiado... Ey, ¿qué me estás creyendo? No, gracias, querido. Quedatelo para vos. Son un tanto putero para apuntar, ¿no? Pero... O por ahí nosotros somos malos, no sé. Demasiado malos. Pero la cuestión es que estos ácidos... Olé. Fíjate, ahí ya tiré uno al pedo. Ahí le di. Ahí le di también. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es poner el código, ¿no? Estaban marcados los tres. Vamos a empezar por el segundo. El seis, el tres y el nueve. Perfecto. Ahí tenemos el código. Pero antes de ingresar por esa puerta, vamos a volver. Y venimos. No, por acá venimos. Por aquí. ¿Por acá era o por la otra puerta? Ah, ya me pierdo. Hay tantas puertas, boludo. La verdad que no... Sí, por acá era. Creo. Sí, acá tenemos que poner de nuevo el código. Y encontramos una escopeta. Nos va a ser de gran utilidad en este nivel. Y, bueno, aparte en la escopeta, un muerto, por la verdad, ¿no? Venimos por aquí y vamos a ver qué hay. ¿Cómo es la salida de emisiones láser? Sí, acá hay que entrar para poder desactivar el láser. Una pantalla de ajustes. ¿Quieres leerlo? Vamos a leerlo. Setting screen. Ajustes principales, potencia máxima, bla, bla, bla. Bueno, ustedes, si quieren leer bien esta mierda, pongan pausa en el video y leanlo tranquilamente. El control de la compuerta, pulsarlo. Sí. Ahí apagamos la... Ahí apagamos el láser, así que podemos cruzar. Me parece que me... A ver, voy a volver porque me parece que me olvidé de algo. A ver, espera, 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 espera. A ver, no había más nada por acá. A ver, no había más nada por acá. Oh, oh. Ustedes escucharon ese ruido, ¿no? Como que alguien estaba golpeando la puerta. Eso es... Eso era un hunter. Ahí está. Estaba así como entre medio de la puerta y las dos habitaciones. Una cosa rara, no la vimos. Ok, esta es la puerta que pusimos la contracción de la primera vez. Y esta es la habitación de la misión... Sí, bueno, la habitación láser, leo yo. Entonces desactivamos el láser para poder cruzar. Justamente por acá. Nadie sabe dónde está Kevin, pero Kevin... Ustedes saben cómo es Kevin. Si no estás jugando con él, en situaciones extremas difíciles... Kevin aparece y te salva la existencia. Ops. Oh, me dio. Acá tenemos un... La tarjeta. Bueno. Me está haciendo bosta el hunter. Loco, hasta que... Hasta que disparaste, ¿no? Muy bien. Sí, me dejé así como golpear y qué sé yo. Porque sabía que tenía dos sprites, bro. Y no tengo ni... No pienso gastar tampoco la... La escopeta. Vamos. Querida Yoko. Por supuesto que ahí apareció. Si el forro de Kevin estaba con nosotros al comienzo, esto no iba a pasar. Kevin es así, ¿no? Él escucha así soniditos y va apareciendo. Pero se manda. Aparte, el loco. Hola. Usamos la tarjeta aquí. Tratamos de zafar el hunter. Y sigamos avanzando. Cámara de experimentación. A ver qué carajo teníamos acá. Ah, sí. Ya me acuerdo. De este lado hay hunters. O por lo menos... Sí, ahí están. Mira. ¿Qué hacen, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Salud? Estamos en Cuyama. Vamos a empezar esta mierda. Vamos a subir la escalera, compañeros. ¿Qué están haciendo ahí abajo? Ok. Tratamos de darle todo lo que debemos a Yoko, que tiene en la mochilita de la salvación. Bueno, y acá nos encontramos con el forro de Carter. El cuatro ojos. Cogemos. El modix. El modix. También conocido. El modix conocido por todos los razones de Neville. Bueno, no todos, pero la mayoría. Aquí me voy a pedir leerlo. A ver. Experiment file. Control del bioexperimento. T. Bla, bla, bla. Ustedes ya saben. Cuando hay una T. Ya saben qué tipo de bicho es. Procedimiento de activación. Bajo una temperatura y presión constantes, debe transferirse el programa de activación al córtex. DT. Este procedimiento inicializa el sistema de control. El modix del programa debe introducirse en la unidad correcta. Dado su carácter confidencial, el disco está protegido con un código que debe descifrarse en el ordenador central. Resumen del experimento. Se enfrentará a T. Perdón. Se enfrentará a T. A varios hunters para determinar el nivel de daño físico que puede soportar. Asimismo, esto permitirá poner a prueba el sistema de control. Notas adicionales. El experimento debe realizarse únicamente en un laboratorio de experimentación y en las condiciones adecuadas. En caso contrario, no se garantiza su seguridad. A ver, este boludo nos va a decir mejor. A ver, se preocupa si voy a activar el tirán. Por eso yo le decía T, ya saben. Un clavo saca otro clavo, ¿no? Pedazo de idiota. Todos los científicos del orto de ombrella pensaban lo mismo que voy. Bueno, sos la excepción. ¿Puedes ayudarme? Sí, bueno. Nosotros tenemos ya el modix. Lo que tenemos que hacer es introducirle el código de... El código, una cosa así. Ajá. Ok, nada que ver. Nada que ver. No es acá. Ni es allá. Es por acá. Vení, Yoko. Como que tenemos que agregarle el código, ¿no? Eh, ahí hago ahí. No, gracias. Agarralo vos, si querés. No estamos viendo acá... No vamos a agarrar después eso. Si tenemos espacio, claro. No estoy viendo munición de escopetas. No, gracias. Hmm, hmm, hmm. Uy. Yoko, ¿por qué pareces así? Fíjense, hay muchísimas puertas, entradas y salidas Bueno, me parece que estamos en el lugar adecuado Acá tenemos que poner el cifra, el modex Loca, agarraste la... Loca, ponete... Esta Yoko es una boluda, tiene arma, tiene todo y... Pero bueno, así es Yoko ¿Qué haces David? Siempre llegando tarde a la fiesta vos O entras o te vas Alcool, no... Bueno, ya está, nos vamos No way No way A mí me parece que Kevin... Perdón, sí Kevin Kevin tiene la misma voz que Leon en Resident Evil 2 en este juego O es muy parecido O es muy parecido Vaya, maldito hunters Ahí viene otro Aquí, vamos Apúrense porque los hunters no van a tener piedad amigos No va a tener piedad Bien Continuamos entonces En plantita... No tengo ningún espacio para una mierda Por lo menos, bueno, yo justo estaba llorando porque no encontraba munición de escopeta Y justo entramos en la habitación donde había que ingresar el código del modix Había munición para escopeta y 7 balas Bueno, acá tenemos entonces el disco para ti ¿Quienes? Sí, tomalo Toma, boludo Ah, le tengo que dar manualmente Bien Bien Hola viejo amigo Sigue siendo tan asqueroso y repugnante Horrendo, como siempre No es mi opción favorita de un guardia de cuerpo Pero, oh bueno No necesitas preocuparte Él sabe quiénes son sus maestros Pero eso no es todo Yo he sacado un pequeño presente especial Así que si lo peor se vuelve a peor Lo grande, oscuro y oscuro Es la carne de zombie Después de todo Las armas son solo tan buenas En lo tanto que las usas ¡Qué maestría! Está medio loco el pibe ¿Está medio loco el pibe? No, estoy con vos linda Vamos 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 a salir de aquí ¿Cómo están de salud? Están bastante bien ustedes Sí Mejor que yo parece que están Vámonos chicos ¡Vámonos chicos! ¡Ew! ¿Qué me querés dar? ¡Ey tú! Ehm... Bueno Gracias por eso Realmente él Siempre me da alguna boludez ¿Viste? Pero bueno Una planta roja no puede ser útil Bueno Acá estaban los Hunters encerrados Con los láser Y ahora ya no están Porque vino el fucking Tyran Y lo hizo mierda Los hizo bosta a todos Au No sé si tenía que hacer eso Vamos a darle Vamos a darle a ver Vamos a darle esto a... A Yoko Yoko Gracias Si hablas dudas No vamos a soltar la tarjeta Ya tenemos ahí Bueno Agarro ella Municio para la pistola Bueno creo que estamos ¿No? No creo que tenemos nada Kevin está volviendo Vamos Kevin Por acá es Kevin ¿Dónde te vas? Bueno acá le tenemos al señor Tyran Ocupándose O sea él es Nuestro amigo ahora Se lo está reventando a todos los Hunters Se lo está reventando a todos los Hunters Creo No creo que haya sido por acá Me parece que es para el otro lado Vamos a probar Total no podemos nada Este lugar es tan... Inmenso Que me pierdo boludo A ver Creo que era por el lado de... Donde estaba el Tyran Reventando y... Torturando a los Hunters Creo Ahora vamos a ver Vamos a ver Ya no hay nadie acá Uy Ahí está No hay nadie acá No hay nadie 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 Vamos Se le están castigando a Yoko El Tyran se quedó allá Entreteniéndose con dos Está lleno todavía esto loco Ahí ya apareció el Tyran Gracias amigo Esto es gigante eh Llen a ver Que onda acá Tenemos esto Y bueno Cuando empieza a sonar esta porquería Es porque Se activa justamente eso Y una vez que se activa Osea no podemos salir No 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 podemos salir hasta matarlo Es sencillo Osea empiezas a sonar esta porquería Y sale un Hunter Y tienes que matarlo eso así Porque la puerta como que se queda trabada Y no puede salir Es una mierda ¿Qué debería hacer? No sé osea tendría que estar el Tyran acá pero bueno ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De hecho no tenía que haber gastado munición de escopeta porque tenía el ácido ¿no? Pero como no soy tan... Pero como no soy tan... Digamos eficiente con el ácido Ya vieron ya que... Hola como están chicos Uy le revolió mal Bueno hoy utilizamos el palo del orto que agarramos recién Mira mira el tip Jajaja Aquí estamos A ver un poco Ajá El papel que es leerlo Cárter Memo de cárter Aquí tienes el mando a distancia que me pediste No ha sido fácil encontrar una frecuencia que no se viera interferida por otros cerrados cercanos Como ya te había dicho tienes que estar a dos metros del objetivo y pulsar al menos dos segundos cada botón para que la señal se transmita correctamente debido al tamaño de la unidad en cuestión No sé ¿De verdad pienso utilizar ese hechorro? En fin El cliente siempre tiene razón supongo En cuidado vale ¿Qué más tenemos acá? Estamos en antivirus Voy a comer todo Y acá tenemos Y acá tenemos A ver un poco esto ¡Epa! Vamos a darle a Yoko Muy bien Ah sí Está abriendo el palo Muy bien Ahora tenemos que volver Vamos a seguir mirando la batalla épica entre Tyrant y Hunter Voy a comer todo Teatro Voy a comer todos your Voy a comer todo Bueno y esta 3